Hola, hola, bienvenidas nuevamente a mi canal Fashion by Christy, yo soy Christy y estoy muy contenta porque en este video les voy a compartir cuáles son mis productos favoritos que la naturaleza nos ofrece, nos da tantos beneficios y quiero compartir con ustedes de todos los que conozco y he probado cuáles puedo decir que son mis 1, 2, 3, 4, 5, mis 6 favoritos vamos a empezar con el aceite de rosa mosqueta que en inglés se llama rosehip oil ok, aquí abajito tengo mis notas por si me ven que estoy viendo para abajo entonces este aceite regenera y nutre la piel, elimina las arrugas, aquí está el envase elimina las arrugas no muy profundas, reduce cicatrices, posibilita la eliminación de manchas revitaliza las células de las capas tanto exteriores como interiores, eso es muy bueno y en pocas palabras, supuestamente de todas las investigaciones que he hecho y todo lo que he leído es uno de los más potentes productos de anti envejecimiento de la naturaleza, este se lo recomiendo muchísimo, como es lo que yo uso por las noches una vez que me hice mi limpieza facial me aplico unas pequeñas gotitas en las yemas de los dedos, le doy palmaditas y hago así para que se me absorba en toda la piel, este me lo pongo al final de todo lo que me puse antes que es de contorno de ojos, la crema de noche hidratante y esto va al final porque es aceite ok, a continuación tenemos la cúrcuma y es orgánico y este también es cúrcuma orgánica la cúrcuma, bueno, esta no nada más te la puedes aplicar, sino que lo padre de la cúrcuma es que también te la puedes comer, la puedes ingerir la cúrcuma tiene años y años, pues se dice que es anticancerígeno y combate alzheimer yo no les puedo decir 100% si funciona porque no quiero después una represalia de que es que tú me dijiste y es que no me funcionó entonces para evitarme eso yo les digo nada más que hay estudios que indican que es anticancerígeno y totalmente para combatir el alzheimer bueno, como producto para la piel yo lo que he hecho es mezclar media cucharadita de coco ponerle media cucharadita de cúrcuma revolverlo, hacerle una pastita y ponérmelo en la cara en el rostro limpio a veces cuando tengo granitos me ayuda a secarlos más pronto a combatirlos es muy eficiente para la gente que tiene acné hacerse esta mascarilla una vez por semana si no quieres con el aceite de coco puedes mezclarla simplemente con agua y también dejártela reposar por unos 15-20 minutos más o menos y ¿por qué? porque tiene propiedades antisépticas por lo tanto te va a limpiar el acné también previene el antivejecimiento prematuro que yo creo que lo que siempre busco en todos estos ingredientes o productos es eso combatir el antivejecimiento, el envejecimiento, las arrugas que me dé más elastina, colágeno siempre ando buscando eso les puedo decir que reduce las manchas y otra receta que tengo para ustedes de la cúrcuma no es que hay miles y miles y millones pero bueno, otra receta que les tengo es para las personas que les quedan manchas en la piel, por ejemplo en las axilas que les quedan manchas verdes o rojas o muy oscuras puedes mezclar también dos cucharaditas de jugo de pepino dos cucharadas de limón media cucharadita de cúrcuma y lo colocas durante 15 minutos y después te lo retiras y lo enjuagas además que la cúrcuma también es exfoliante y tendría aquí, no sé, el video duraría horas y horas diciéndole todas las recetas que hay de la cúrcuma y todo lo beneficioso que es para tanto ingerirla como para los cuidados de la piel la mantequilla de cacao ¿por qué la tengo así? bueno, porque originalmente venía en un potecito de vidrio oscuro se me hacía muy complicado estar sacando porque estaba duro estar sacando y estar derritiendo en la estufa por unos cuantos minutos no tienes que dejarlo, muchos minutos que se derrita porque si no pierdes sus propiedades y estar haciendo ese método cada vez que lo voy a usar entonces me di cuenta que había una receta de que lo derretía totalmente todo en intervalos y en lapsos para que no durara esa flama y ese fuego durante mucho tiempo entonces en lapsos lo estuve derritiendo todo ese potecito y lo puse en los cubos de hielo en los refractarios, perdón, donde hacen los cubos de hielo y así es como quedó tengo un refractario muy grande de hielos así que este es como quedó ay, huele a iris porque huele a chocolate pues obviamente que es de cacao les voy a hablar de las propiedades también este te lo puedes comer además de untártelo en el cuerpo y en el cabello pero si no quieres engordar porque si engorda mucho pues mejor no te lo comas y mejor aplícatelo ok, dice que es súper hidratante y en realidad sí a mí me ha dejado el cuerpo en invierno en esas épocas de invierno en que está el clima feroz así totalmente frío y seco bien bien hidratado porque lo que hago es en las noches bañarme y lo pongo adentro del baño y me hago así con el cubo que se me derrita y en todo el cuerpo cuello, pies, rodillas, todo y me pongo la pijama y a dormir así es como yo lo he usado también tiene propiedades regenerativas y protege a tu piel de los radicales libres es muy importante también es buena para las personas que tienen la piel sensible es para que les hidrate y que no les cause alergias también dicen que te ayuda a disminuir la apariencia de las estrías porque todos sabemos que las estrías jamás se van a... o puedes ponértelo en todo el cabello durante 15 minutos y luego te lo enjuagas en fin ok, chicas seguimos con otro de mis favoritos que lo tengo no en forma de la planta porque ya le saqué el gel que es la sábila pero lo puse en este potecito y como pueden ver ahí se ve el color de la sábila ¿por qué? pues porque le tienes que retirar el gel y colocarlo en un refractario entonces puedes ponerlo en una vasija de vidrio o como yo en este que lo tengo en el refrigerador y también muy importante nada más te va a durar como una semana y media en el refrigerador porque como no tiene conservadores pues se echa a perder bueno la sábila o aloe vera es muy buena tanto para tomarse como para el cabello como para la piel el cuerpo entero ¿por qué? porque favorece la digestión pero además cierra las heridas superficiales nutre la piel calma quemaduras picaduras es antiinflamatoria es perfecta para el cabello de hecho yo agarro mi champú y le pongo más o menos un cuarto de sábila al champú lo revuelvo y así tengo mi champú mi regadera y me lavo el cabello con el champú mezclado con la sábila ¿para qué? la verdad es que me lo deja sedoso me lo deja hidratado les puedo decir que me ayuda a combatir la caspa o la resequedad que tengo en el cuero cabelludo también tiene muchísimas vitaminas no podría terminar y decirles todas las vitaminas que tiene y bueno ahora sí para que no se haga tan largo vamos con el barro o la arcilla yo lo compro en el centro naturista y me viene así el paquete de hecho le tengo que poner una bolsa protectora porque ya se me está como que deshaciendo esta de tanto que lo uso siento que lo uso lo uso y no me lo acabo y vean apenas donde lo llevo ¿por qué? porque hago mascarillas tanto en frío como en caliente con el barro hay diferentes tipos de barros y colores hay uno que es rojo como este que yo tengo y otro que es verde que también es muy bueno para las arrugas y el antienvejecimiento pero bueno el barro también tiene propiedades refrescantes descongestiona ayuda a la cicatrización purifica vitaliza los tejidos y rejuvenece puedes hacer una mascarilla con cualquier aceite que tú quieras como el de semilla de uva como el aceite de almendras como el aceite de girasol el aceite de aguacate o si prefieres mezclar el barro con agua también puedes hacerte la mascarilla te la dejas 20 minutos y te la retiras con agua tibia y listo algo que también me encanta y me fascina es mi último producto es el aceite de argan 100% de argan y que sea hecho en compresas frías ese es el mejor cuando ha sido tratado en compresas frías y obviamente este producto viene de Marruecos este reestructura y fortalece las uñas el aceite de argan este no me lo puedo comer pero también venden aceite de argan que lo puedes ingerir además de ponérmelo en la piel también me lo puedo poner en el cuerpo y en el cabello en las puntas para que si están resecas hidratarlas y suavizarlas en el rostro ¿por qué lo uso? porque me da elasticidad entonces ¿qué va a hacer? combatir o prevenir las arrugas también regenera y te ayuda a que la piel esté suave esté tersa muy importante que esté tersa y también hidratada muy muy hidratada así que pues estos han sido mis seis productos favoritos que la naturaleza tiene para ofrecernos dime cuál te gusta más cuál te gustaría probar o cuál ya has probado tú y así podemos intercambiar opiniones y comentarios ya sabes sígueme por las redes sociales que aquí abajito te las voy a poner y la información de todos estos productos lo voy a poner en la cajita de información también por si tienes este se te escapó algo o tienes una duda si no pregúntame como te digo y esto ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo video muchísimas gracias por tomarte unos minutitos de tu tiempo besos muach y 5 ¡Gracias!